Nosotros hemos vivido ayer un día de la democracia, en donde la gente se ha expresado a través del voto a nivel, no es cierto, general en toda la provincia, con un acompañamiento más que importante de parte del interior de la provincia. En capital los números han sido diferentes, pero aún así, por el aporte que ha hecho, vuelvo a insistir, al interior, con un trabajo de mucha militancia, de compromiso, el Frente para la Victoria tiene los números favorables que nos permiten tener, no es cierto, una victoria en el estamento a diputados nacional. Estamos hablando de una diferencia, de acuerdo a lo que los fiscales del Frente para la Victoria nos han pasado de la totalidad ya de las mesas, estamos hablando de una diferencia aproximada de mil votos que estarían rondando a favor nuestro. Así que nosotros, en primer lugar, agradecido a toda la ciudadanía porque se vivió una fiesta de la democracia sin ningún tipo de inconveniente, en paz, con mucha tranquilidad, los ciudadanos, no es cierto, se han expresado y tenemos que ser respetuosos de la expresión que la gente ha hecho a través del voto en las urnas. Contarles también que, es cierto, ha sido, no es cierto, una elección difícil, que la asumíamos como tal, habíamos tenido unos resultados adversos el pasado 11 de agosto, sabíamos que teníamos que trabajar mucho, habíamos tomado nota de lo que la gente había expresado. Nos esforzamos, hicimos un trabajo de militancia, del casa por casa y este es un triunfo, no solamente, no es cierto, del gobernador, obviamente, que es el que encabeza este proyecto político, sino también de cada uno de los compañeros que militaron, que trabajaron, pero también un triunfo de la ciudadanía que se expresó y que optó, en este caso, por dar una mayoría al Frente para la Victoria. Como gobierno, como compañeros, como militantes, hemos sido, primero, respetuosos. Cuando se dio un resultado adverso, fuimos los primeros en salir a reconocer el triunfo, en este caso, no es cierto, del diputado Martínez, y lo hizo el gobernador en propia persona, junto con todos los compañeros. Hoy, cuando los resultados ya no son los mismos, acusan o dicen de que existen irregularidades. Entonces, yo creo que hay que ser respetuosos de lo que la gente expresó ayer ya en las urnas. Gracias.